Hola compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Alberto Silvio Hernández. Hoy expondremos el tema yo y mis compañeros sobre las clases económicas en México, en los sistemas de salud y en los sistemas de escuelas, ok, de la educación. Ahí me toca la parte de la salud, lo voy a explicar de una manera globalizada para que todos lo entiendan. Si bien, como ya lo expliqué en la exposición anterior, que el sistema de salud en México se trata de definir entre tres clases, que es clase baja, clase media y clase alta, ok, ¿por qué se definen estos parámetros? Porque si bien es cierto que no es rentable para una persona de ingresos bajos costear una póliza de seguro de ingresos altos, entonces en México se define en dos variables el sistema de salud, el sistema público y el sistema privado, ok. En la última exposición que yo hice les traté de dejar bien en claro porque era bueno tener una póliza de seguro de gastos mayores, pero si bien al día de hoy en México no es rentable una póliza de seguro ya que equivale sobre los 30 mil, 40 mil pesos al semestre, que son seis meses, porque el sistema de salud privado, es cierto que te define como una, te da una tipo garantía, puede que las cosas salgan mejores y en el sector público definen de medicamento, de personal, capacidad de personal, ya que si bien no elaboran las cosas de la mejor manera, he hecho esto, en este mismo video les dejaré unas imágenes sobre los sistemas públicos y los sistemas privados para que ustedes por su propia decisión elijan cuál es mejor y que este video es el fin de avanzar. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, yo soy Juan Pablo Pérez Lomelí, el día de hoy voy a tratar de un tema muy importante que es la desigualdad en México, más que nada en Guadalajara, voy a poner el ejemplo de una investigadora que su nombre es Viridiana Ríos, ella es una periodista que se encarga de informar de todos estos datos de desigualdad, de recesiones económicas y quiero hacer énfasis en un ejemplo que, bueno, una investigación que ella puso, que se contrataron seis actores, seis de ellos eran personas común y corrientes y tres de ellos eran morenos y tres de ellos eran de piel blanca, esto con el objetivo de ver a quienes le daban mejores créditos, mejores accesos a información, entonces lo que hizo ella fue contratar a estos actores y... ay, perdón... a estos actores y se les pidió que solicitaran créditos en más de 20 sucursales y no a todos les dieron las... el crédito, adivino, pues a quienes dieron mejores créditos, pues obviamente a la gente de Tez Morena, pero les tocaba aclarar de que todas las personas iban vestidas igual, no iban de que de ropa arrugada, ropa poquito de rancho, o sea, todas las personas iban igual, lo único que cambiaba era su Tez Morena, a las personas morenas se les atendió con menor conformidad, se les dio menos información y a los de Tez Blanca se les resolvieron todas sus dudas y se les proporcionaron mejores y más fáciles los créditos. A lo que quiero llegar de esto es de que mucha gente dice que hay... no hay desigualdad en México, pero sí, sí la hay. Este ejemplo es apenas en el... lo hizo la periodista Diana Ríos en el 2021, entonces sigue habiendo desigualdad en México. Aquí el problema, pues, más que nada viene de nuestras casas y yo quisiera resaltar un punto de que todas las personas somos iguales, no porque nosotros saquemos mejor calificación, a nosotros nos define una calificación nuestra ropa, nuestra forma de vestir, qué traigamos puestos, cuál sea nuestro nivel de estatus, o sea, sí, de un estatus te da muchas conformidades, te da muchas comodidades, perdón, pero, pues sí, o sea, nada de eso define nuestra persona, lo que define nuestra persona son los valores y principalmente nuestros conocimientos. Y nosotros somos unas personas que tenemos mucho conocimiento, obviamente tenemos más oportunidades y, por ende, mejor conocimiento y vamos a tener mejor acceso a la información. Entonces, a toda esa gente que busca mejores oportunidades, mi recomendación es que se informen y conozcan sobre el tema que les guste o que van a tratar y así vamos a aminorar un poquito este tema de desigualdad. Y con esto quiero terminar todo. Muchas gracias y les recomiendo el libro de Viridiana Ríos, que no es normal, ese es el título, y lo hizo la periodista Viridiana Ríos, y está muy interesante y si pueden leerlo, se los recomiendo mucho. Gracias y buenas tardes. Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un tema que es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, la educación. Pero no solo eso, también quiero adentrarnos en una comparación interesante entre los dos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, Tonalá y Zapopan. Comencemos con una visión general. Durante el ciclo escolar 2019 y 2020 en México, el 89% de la población entre 3 a 29 años estaba inscrita en escuelas públicas. ¿Y qué pasa con las escuelas privadas? Bueno, solo representan el 11%. Esto nos dice mucho sobre el acceso a la educación en nuestro país y cómo está distribuido entre las instituciones privadas y públicas. Si comparamos esto con otros países como México y Reino Unido, vemos una diferencia significativa. En México, aproximadamente el 42.8% de los estudiantes asisten a escuelas privadas, mientras que en el Reino Unido, ese porcentaje se asciende al 44.6%. Esto nos hace reflexionar sobre las políticas educativas y las preferencias de las familias en diferentes partes del mundo. Ahora centriéndonos en Jalisco. Según los datos de la Secretaría de Educación en el ciclo escolar de 2021-2022, hay más de 200 millones de alumnos dados de alta en el estado. De ellos el 16.4% están en instituciones privadas y el 83.6% en escuelas públicas. Esto nos muestra la preferencia general de por educación. Aquí es donde la comparación se pone interesante. En Zopupan, el 29.6% de los estudiantes están cursando una licenciatura. Mientras que en Tunalá ese porcentaje es solo del 12.8%. Esto nos hace reflexionar sobre las oportunidades educativas disponibles en diferentes áreas y cómo pueden impactar en el desarrollo individual y comunitario. Más es importante considerar el contexto socioeconómico y cultural de cada municipio, así como la calidad de las instalaciones y el personal docente. Todos estos factores influyen en la experiencia educativa de los estudiantes y sus posibilidades de éxito futuro. La educación es base en cualquier sociedad. Es importante entender cómo se distribuye y cómo se accede a ella en diferentes partes del mundo en nuestro país. Espero que este video haya sido informativo y que les haya dado una visión más amplia sobre este tema. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañar. Por ejemplo, actualmente es viernes por la noche, son aproximadamente las 10.35, 10.40. Vamos a ver mejor. Son las 10.40 y bueno, estoy caminando por tres cuadras panteoneras. Estoy directamente en el área del ITESO y bueno, sinceramente me siento tan seguro que tengo un celular afuera. y eso que verdaderamente está muy solo. Si me fuera por los carros sería la única alma que hay aquí. Finalmente este paso lo he recorrido aproximadamente por unos 3, 4 años. Y es que me da penita hablar aquí cuando la gente ve. No veo un guardia, pero sí realmente se camina a gusto. A lo mejor no sería la misma situación que estuviera en otra parte, pero al menos aquí le podemos dar un aprobado. Hola, ¿cómo están? Hablando de las diferencias del área metropolitana de Guadalajara. El día de hoy no nos encontramos en cualquier lugar. Estamos nada más y nada menos que en la arena coliseo de Guadalajara. Uno de los lugares más tradicionales de toda esta misma área metropolitana. Y también guarda una historia un tanto peculiar. Y se podrán preguntar, ¿por qué razón peculiar? Bueno, es por una muy sencilla razón. Este lugar entra en los lugares en donde se le conoce como de la calzada para allá. ¿Por qué razón? Bueno, cruzando la calzada se encuentra el barrio más tradicional de la ciudad, que es el barrio de Banalco. Y justamente aquí, en la arena coliseo de Guadalajara, hace muchos siglos, fue el palacio de gobierno, por así decir. Que no recuerdo cómo se llamaba exactamente. Bueno, en pocas palabras, era en donde llegaban las personas de Abolengo, de la Nueva España. Entonces, este fue un lugar hace aproximadamente 200 o 300 años, en donde se mueve mucho dinero. Después de eso, tengo entendido que se vende y creo que se gana por medio de una lotería. O de una rifa o algo por el estilo. Pero, ya después convirtiéndose en el 59, en la arena coliseo. Y bueno, aquí a unas cuantas cuadras, cuantas cuadras, no más, a unas cuantas cuadras, se encuentra el barrio de Banalco. Lo cual también, el barrio de Banalco, el mercado de Banalco. Lo cual es uno de los mercados también de los primerizos en Guadalajara y de los más conocidos por los habitantes de toda esta zona. En base a la seguridad, bueno, yo aquí suelo venir generalmente en las tardes, pero conocidos que viven en esta zona, nos cuentan que, bueno, es una zona tranquila en sí. No hay tanto, no llega a haber tantos problemas como lo pintan. De hecho, bueno, aquí enfrente hay una patrulla de policía, porque está bien cuidado. Esto, generalmente pasa, pues bueno, como en todas las colonias, a veces callasaltos, robos. Ya no suele ser la gran cosa como anteriormente era en época de los 70s o de los 2000s, donde simplemente, si no eras de la época, no podías entrar simplemente. Este, y ahora, hablando de otro tema, en el tema de la infraestructura. ¿Se nota lo que es la diferencia de esta parte de la calzada al hecho de cruzar? Bueno, todavía hace unos años hubiera dicho que sí, pero últimamente sí se ha invertido un poco más en la infraestructura, principalmente del paso de bicicletas, de las aceras. Solamente que, bueno, eso sí, cruzas, te encuentras, te encuentras con la línea 3, te encuentras con el macrobús, te encuentras con hoteles y con otros lugares que sí se nota que, bueno, se le ha metido un poquito más de feria a lo que es esta parte que a la otra. ¿Diferencias con otra parte? ¿Con otras partes más ricas? Bueno, eso lo vamos a averiguar más adelante. Las diferencias en el área metropolitana de Nueva Bacara son muy notorias, principalmente hablando cuando son de municipios. Por ejemplo, el día de hoy nos encontramos en Zapopan, en uno de los municipios más ricos, no solamente hablando del Estado, sino también de México. Solamente por detrás del municipio hablando como de San Pedro Garza García, ubicado en Nuevo León. Pero Zapopan tiene desde mucho dinero, mucha inversión. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en una plaza de Zapopan. Voy a decir la marca, porque eso no son como las noticias, como cuando dicen, oh, me encontraron en una plaza ubicada. Bueno, pues no, no, estamos aquí en Plaza Lama, estamos un poquito al lado de las Andaves. Y bueno, ¿qué es lo que podemos contar aquí? Bueno, un cambio significativo referente al estatus funcional y económico, más que social, económico. Bueno, con unas palabras que ven que hay, que es mucho raro. Puedes pasar por tiendas, por ejemplo, Rebe, ¿cuánto costaban los selles del canelo que vimos? $24,500. $24,500 pesos, y a mí se los estaba probando, o no sé si se los probó para tomar fotos y subirlo a Instagram, no lo sabemos. Pero a lo mejor sí lo iba a contar, o puede sentar en tiendas que son de su perro, y las personas salieron con bolsas, obviamente, del establecimiento de la razón. Porque se tiene lo que son nuevos recursos. Y aquí, a lo más importante, cuando vemos lo que son nuestras casas, aquí también podemos observar fraccionamientos, que son de una pulgalía muy alta. Por ejemplo, una casa aquí te puede salir aproximadamente entre 5 y 10 millones de pesos. Y si lo ponemos en comparación con el salario mínimo actual, y con lo que ganan la mayoría de personas, imagínate, para poder comprar una casa de esas con el salario mínimo, te costaría aproximadamente 10.000 años. ¿Por 10.000 años? No manches esto. No, 1.000 años poderla comprar, nomás por un cerito, ahí no pasa nada. Fue decir que nuestro presidente decía que México tenía 10.000 años. Así que pues, un pequeño error de nuevo, te costaría aproximadamente 1.000 años para poderla conseguir. ¿Hay injusticias? Sí. ¿Hay más dinero aquí? Sí. ¿Hay más seguridad? Aquí lo podemos poner en una pequeña balanza. ¿Por qué razón? Porque aquí también se han suscitado problemas de violencia directamente con narcotraficantes, y también incluso de asaltos, porque está más caro escuchar, y también la misma, lo que dices, gente en fraccionamientos, también de mucho dinero aquí, siempre como Calle Real, que los han asaltado justamente afuera de su fraccionamiento. Imagínense, un fraccionamiento que tiene hasta 3.000 de seguridad. No te garantiza, por decirlo, una mejor seguridad, pero al menos te garantiza una vida un poco más suave, un poco más light, o en pocas palabras, más segura. O a ti, ¿qué te parece aquí en Andares? Muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Muy bonitos los departamentos, edificios, todo. Sí, chéquense esos edificios tan bonitosos. Así merengues, pero ¿saben cuál es otro problema? Aquí, sinceramente, mira, apunta aquí, patria, ¿saben cómo se pone los que viven aquí a partir de las 6 de la tarde? Se retaca bien potente, bueno, ahorita es sábado, ahorita es sábado, y la neta está bien fluido, pero esto en un lunes a las 6 de la tarde, no, ni les cuento. Pobres de los que se hacen del baño, iban por aquí, yo creo que o se tienen que comprar pañal, o como vean los Simpsons, ¿no? Se pone con una poseta ahí en el carro. Pero bueno, es principalmente hablando, diferencias del área metropolitana de Tamajada. Y por ejemplo, muchos dicen que de la calzada para allá es más inseguro, pero podemos ver aquí en pleno plaza Andares, cómo se están agarrando espalazos, no hay seguridad, y el guardia no está haciendo nada. Y bueno, quise cerrar este video con esta vista a la ciudad, donde podemos ver allá a lo lejos el Cerro del Cuatro, y podemos ver aquí gran parte de la ciudad y de los contrastes, porque no hay mejor argumento que la descripción gráfica, que el ver. Podemos ver de este lado de la ciudad, hacer un poquitico de zoom, cómo se ve una zona más urbanizada. Se pueden ver edificios, se puede ver más dinero. Y si nos asomamos al otro lado, ¿era una ardilla? Creo que sí, una ardilla, un ratón. Vamos a creer que era una ardilla. Y de este lado, pues prácticamente nada. Entonces, la conclusión. ¿Hay diferencias? Claro que hay diferencias. ¿Hay cosas por mejorar? Bueno, siempre. Y bueno, con esto cerramos este video. tech giorn weetño. No sé si te veo. De hecho, no sé si te veo. Y bueno. No sé si te veo. Para no sé. Me 할, por favor. Desde luego de todo el día. No sé si te veo. Bueno, es lo quereek. Se te veo. computgal fun.